hola 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 a todos estamos aquí en el segundo episodio donde lo dejamos a ver cojo algo más nada no voy a coger nada más ya momento vale vamos para allá uy 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 qué pentolera esto qué es esto qué es esto es un nodo vale genial ahí siempre que veáis algo que brilla es posible que sea un objeto así que intentar cogerlo aquí no sería ningún enemigo me parece no uff uff aquí en las plazoletas estas en estas grandes habitaciones suelen salir a muchos enemigos o algún tipo de boss botiquín a ver caja cógete ahí vale munición hay un cargador de estabilizar aquí tiene que haber algo un enemigo o algo vamos a ir con cuidado vamos a ir con cuidado cogiendo todo y si sale por aquí alguien vamos a vale cinemática y aquí está aquí tenemos a perkins vamos a ver para realizarlo ahí está vamos a ver en el push y al tripo de este toma ya tomada que le estoy dando toma 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 y no le he roto ni un brazo vale recuperamos es una munición vamos allá ostras que me cae encima vamos ahí a ver si lo encazamos joder la que me ha dado la que me ha quitado de un golpe vaya tela sal de aquí sal de aquí vaya recargado ostras que tensión tengo la que de un golpe que me ha quitado de de uno bien dado me mata seguro este ufff haciendo fotos el tío otra foto supongo que estaba girado vamos no 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 ostras si si ha huido ostras que me mata ostras que me mata que no que no me queda que no me queda cúrate cúrate otro va que me mata este va tírale tírale corre ostras que ahora está dando la vuelta ala vale vale eh eh va y le doy a la viga y le doy a la viga vale genial cámbiate cámbiate vale pues otra carrera no sé si me queda algún botiquín mira munición luego lo cojo no no vuelvo va cógete estabilización aquí no se me ocurre nada mejor que correr y cuando veo que el tío que suelo tiembla es porque porque habrá saltado ¿dónde está? ¿dónde está? ahora a ver ostras lo tengo detrás lo tengo lo tengo pegado uff que me va a saltar me ha hecho me ha hecho como el gesto de saltar vale fallo venga dale venga rompete ya venga uno uno lo cargamos madre mía la que ha liado el tío en un momento sacándose con todo ¿qué hago? ¿qué hago? ya estoy desquiciado va el brazo que se le ha caído cámbiate cámbiate vale otra vuelta esto parece el circuito de Indianapolis venga otra vuelta hostia que me está persiguiendo ahí me pisa los talones me ha saltado ahí ¿no? venga venga ahora tienes que caer y fallo el otro justo ese lanzo se agacha hala hala cámbiate si uff no mal que no me ha saltado vale si si espera 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 que eso sigue por ahí moviéndose menos mal que he cogido eso de lejos ostras estaba cabreada la que ha liado y como me ha dejado vamos a recargar esto fue dos botiquines y tenía cinco creo cinco o seis madre mía será por aquí bueno espera vamos a ver si me ha dejado algo estoy con todo lo que ha roto igual ha dejado algo por aquí vamos ay mía que tensión en un momento otra vez está el capítulo cinco o seis no puedo salvar madre mía voy tenso eh dinero dinero esto dinero también que no hay nada más parece fuera por aquí tiene que ser va dale entra que poco me gustan estos estos pasillitos bueno 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 aprovecho el paseo por el por el caminito este para decir que me voy a pillar el día de space 3 y bueno haré un unboxing y capítulo 2 ole y haré un unboxing y una y haré un gameplay a ver que compro que que es eso que ha sonado oye como si a vos hecha fase ostras aquí el sonido los sustos que me da semiconductor de oro fuera vamos a mover los botiquines con cuatro bueno cuatro de momento 16.600 de munición bueno de plasma voy bien bueno de cortadora de plasma no tenía cortadora lo que iba bien vamos a mejorar vamos a mejorar a ver el traje yo creo que voy a mejorarlo directamente cortadora de plasma daño sí vamos a intentar llegar al especial cuanto antes que el especial era un daño adicional de fuego traje por supuesto me queda uno no sé qué hacer si guardármelo o darle bueno sí no está de más para que los enemigos no son tan duros así usaremos menos balas supongo bueno vamos para allá vamos para allá voy a un buen de aquí oye 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 toma ¿dónde vas? bueno que pepino de arma estabilizador que ni nada que pepino de arma como se nota la mejora del daño vamos a estabilizador joder estabilizador ok el director skinner ¿y eso? estabilizador ya tengo tres bueno esto es un nodo que no tengo no tengo ahora nodos pero bueno ala 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 ostras ostras de un golpe le he matado no que esto no quería coger nada que me acuerdo hay un logro que creo que es matar al bicho ese desde aquí con ha servido dinero eh que ha servido dinero creo creo el dinero esto no dame mi dinero dame mi dinero que fuerte ya me están tomando el pelo vamos a usar el nodo este vamos a usarlo aquí que aquí en este nivel no está de más no está nada de más el usar los nodos para abrir las cajetas estas porque todo lo que te sale es cosas que no compras porque aquí comprar munición texto semiconductor munición 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 bueno botiquín era un semiconductor rubí creo si rubí que son 10.000 mira he gastado un nodo y cojo un semiconductor que voy a venderlo por el dinero y por el espacio siento esta vuelta tal pero hay que hay que gestionar así un poquito los espacios y tal vale vamos a venderlo y bueno he ganado pues un botiquín pequeño y munición de la cortadora de plasma vale fuera eso lo vendemos espera espera a ver compro el nodo compro dos sí sí ahora de munición y eso voy bien compro dos nodos a ver vale muy bien de munición la plasma hace un montón de daño y tengo un montón de balas o sea que mejoraré el dry no el dry no la cortadora la cortadora sí no no sé qué hacer sí cuanto más cuanto más pronto llegue al al especial mejor hay un pequeño truquito aquí que me acuerdo que era como en el residenvil 4 que era cuando tú te mejoras el espacio de las armas cuando mejoras el espacio de las armas la capacidad vamos si por ejemplo tienes 10 balas de cortado o sea si tienes 0 balas de cortadora de plasma y tú mejoras la capacidad a 12 te dan las 12 balas ostras qué pepino de arma pues eso y eso viene muy bien si ves que no tienes balas y el dinero que tiene aquí me lo han chorizado por eso si ves que ostras 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 qué susto podría haberlo paralizado pero a tu casa vale pues eso viene muy bien cuando ves que estás ahí un poquito apurado esa munición no me gusta porque no voy a usarla cuando te ves un poquito apurado de balas pues puedes mejorar la capacidad y te regalan todo el cargador y con el traje con el drill con la energía es lo mismo si ves que tienes la energía a la mitad o poca si la mejoras pues te lo recarga hasta el límite que le has puesto oye qué pasa se ve la luz casi hay alguno por aquí un enemigo ostras no lo tengo enfilado no está enfilado lo siento tigre no estaba enfilado no te he podido salvar no te he podido salvar mira este sentado por aquí ¿dónde? bueno bueno la tensión que tengo capítulo 2 todavía me quedan 3 o 4 para salvar eh ¿dónde vas? a estos paralizarlos que son rapidísimos o sea los necroformos normales hay que paralizarlos a estos estos son rapidísimos rapidísimos y como hayan dos te la pueden hacer en un momento o sea mejor paralizarlos y ostras iba a salvar a su madre pero no ha abandonado a su madre vale munición bien ostras ahí se oye por los cascos alguien llorar eh eh había ¿qué estabas haciendo en el baño? que huele mal ¿qué has hecho aquí que huele fatal eh? ostras mira este parece un torero con esos pantalones torero torero ven aquí dinerito se ven por ahí que están encerrados en las casas en las habitaciones eso es en los departamentos hay que me pica hay dinero aquí hay algo más sí más dinero hay alguien en la lavadora esa como voy bien vale voy bien ostras ostras cerro de seguridad esos que van a salir ostras uy 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 toma muere 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 esto para mi vamos vamos uy estos estos que te paralizan estos son de lo peor los odio también los odio a todos cuchilla de sierra no aún más todavía eh eh un torero eh 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 vale vale ostras que me ha quitado eh me ha quitado la mitad bueno ya ya están eh otro no menos mal que venía tranquilito ¿cuántos han salido aquí? me he tenido que curar que ya estaba ya golpe de la muerte ostras se han salido 5 aquí por lo menos madre mía madre mía madre mía bueno voy recuperando sensaciones pues esto es el capítulo 2 todavía o sea que bueno 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 vale perdonar que ponga tanto el el inventario pero pero me eh que no quiero esto y dale joder vale a tomar tomar viento por un texto de estos y estaba molestando el sofá ese el sofá de cuero rojo pues eso que me reconforta y me da tranquilidad el mirar el inventario y ver lo que tengo que tengo botiquines y tal intento mirarlo en sitios seguros obviamente aquí lo de la sierra esto y tengo munición también de esa rara que no quiero perdigones o no sé qué es eso el monorail el monorail es un clásico de los Yatespace eh monorail cuántas veces decían monorail en el primero se vamos al monorail hay que activar el monorail ve al monorail accedes a la cubierta médica desde el monorail y no nada más mira una guitarra esto es un banjo a ver si es alguno le doy con el banjo hola ¿hay alguno? nadie no o sea que sí toma banyazo toma cien cien créditos de la federación solo el dinero extranjero 700 bueno ya se han estirado un poquito más el banjo nos ha roto el banjo buena calidad eh qué es eso va está explotado eso ahí bueno siempre que veáis un cadáver de estos extraños uy toma le he dado vale ahí a la pata siempre que veáis un cadáver de estos ahí un poquito sospechoso lanzarle algo que no está de más si bien si bien está bien dispararle pero bueno si puedes lanzarle algo mejor un conductor de oro ya ves hay que tensión bueno 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 hasta los sonidos me están mosqueando y aquí un cierre o sea que van a salir uy uy ostras estos los odio estos los odio porque te aparecen de la nada en la espalda y o te pegan el martillazo con eso que revienta o les disparas y y la onda si va te da a la dos bueno ahora están saliendo lejos están controlados bueno fuera fuera uno más ostras 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 lejos lejos fuera fuera pues un poco más y me da la onda expansiva vale 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 ya se ha restaurado ya no me salen más madre mía se me están entumeciendo las manos de la tensión de lo fuerte que estoy cogiendo el mando estoy cogiendo me lo voy a cargar si acabo la serie esta yo creo que me va a hacer falta un mando nuevo para aldeas de space 3 y y para alguien el aliens colonial marines colonial marines eso voy a poner una pronunciación de inglés pues eso que van a ser mil juegos próximos bueno aquí maletas muchas maletas bolsas ya hemos llegado ¿no? si ya hemos llegado devuélvenos en la vida de una vez que nos devuelvas no hay nada 100 100 créditos que no cojo 100 créditos carga de estabilización calma y escasa voy a hacer un bote aquí vale vale aquí estoy tirando los cuerpos porque me parece que salía aquí la primera manta de estas que los revive como necroformos de que esto no quiero de que tampoco quiero la papelera y los tiro porque si no tiene cuerpos no tiene no tiene nada que revivir ahí me estaba rascando no sé si habrá sonado estaba rascando la barba que no me ha fritado y me pica me pica la barba ahí está lo que hoy decía la manta esta vamos a paralizarlo eh que paraliza los dos ese era un torero ¿no? también no no era torero vale easy easy eh ¿de dónde ha salido este? bueno estos son lentos bueno he hecho dos mejoras del daño de la cortadora y ya veis que con dos con dos golpes con dos teques los mato y y eso ahorra un montón de munición esto no esto lo suelto y los perdigones estos proyectiles buscadores también lo suelto bueno bueno si me callo mucho es que es que tengo tensión aquí aquí no me acuerdo solamente me acuerdo de que salían enemigos que salían enemigos y que esto es muy estrecho es lo único que me acuerdo bueno otro botiquín genial bueno que no me salga ninguno mientras voy activando esto a ver vamos azul gran azul vamos ahí está vale 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 bueno este lento no era este venía corriendo no el cuerpo no quiero una garra será esa puerta tiene que ser por la puerta de enfrente ostras ostras que me quieren flanquear ostras ostras los calvos eh vale me guessing un buen�� attequín pequeño a los calvos esos los odio mucho otro calvo otro calvo ostras que me ha botado ahora he sentado mal la pizza Vale, fuera, fuera Esto, 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 esto Esto quita muchísima más energía que... Bueno, les quita más daño que... Que los golpes normales No hay nadie, no hay nadie, o sea que... ¡Puf! Va que me matan aquí Estas partes están chulas, pero... Como mueras... Yo ya he perdido el tiempo Lo voy a bajar, que no me dé la puerta Pues si acaso... Vale, ahí, ya está, sube, sube Aprieta, aprieta ahí, venga Dale No, 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 no Munición línea no quiero Bueno, y me voy ya Vamos, vamos, vamos Se nos ha acabado el... ¿Y ahora qué? ¿No se ha acabado el pasillo este ya o qué? Venga ¡Hala! Bueno, ni les disparo Ni les disparo porque no me merece la pena Cogete, cógete, cógete todo Bueno, aquí hay pinchos de estos que vienen bien Ostras, qué susto me ha dado la caja esa Vaya, vaya, vaya tela Como estamos pasando lo de mal Aquí enganchado Qué agobio estar aquí enganchado Toma Toma, fuera Nada más Uf, no No, 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 no Oye, si más fallo Madre mía, ese... Madre mía ¿Dónde vas tú? Ya está, ¿no? Ya No hay ninguno más, ¿no? Eh, eh, que no está muerto ¿Y ahora qué? ¡Hala, hala! Vale, vale ¡Ostras, Pedrín! Bueno, 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 bueno ¡Qué espectacular! Capítulo 3 Bueno, vamos a coger por aquí lo que haya Y es buen momento para acabar la parte ¡Vaya, qué tensión! Genial, un nodo Vale, pues nada, chicos Vamos a dejarlo, chicos y chicas Vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el En el siguiente capítulo Adiós, adiós, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!